Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de libros y hoy os voy a hacer una pequeña review de este par de libros de los cuales estoy obsesionada que son Contra el viento del norte y cada 7 olas. Ambos son de Daniel Glatower, esta es la primera parte y esta es la continuación. Como veis tengo ediciones distintas. Este me lo encontré hace bastante tiempo yo diría con unos 3-4 años en el FNAC, en una de mis famosas expediciones a buscar libros y me lo leí y estuve... pero con este libro me lo llevaba arriba y abajo, como veis es muy chiquitito es muy práctico y realmente es un libro que se lee muy rápido porque está escrito con mails y ahora os explico por qué y de qué va. La historia trata sobre Emi y Leo, que son dos personas que se conocen, pues eso, mediante correo electrónico, pero no lo buscan, es totalmente fortuito porque Emi está suscrita a una revista de la cual se quiere dar de baja, que es la revista Like, creo entonces escribe un mensaje a la revista para que la den de baja, que no piensa pagar más la suscripción y que no quiere recibir más revistas, pero se equivoca al poner el nombre de la dirección y se la manda a Leo, porque Leo se llama Leo Laker, entonces es como que se le cuela la E y le manda el correo a él. Y aquí empieza ella que pues empiezan a hablarle y le dice por favor déjeme de baja, no sé qué, y el señor le contesta, es usted la tercera persona que me manda esto, no soy de la revista, por favor, mándeles a ellos el correo, no sé qué, no sé cuántos. Y la trae, perdón, disculpe, no sé cuántos. Bueno y a raíz de ahí empiezan a hablar y se hacen como muy amigos, pero que llega un punto en que dices, esto ya es más que amistad. Bueno y se van conociendo, vas conociendo las dos partes y lo chulo que tiene este libro es que está escrito con los mails, ahora os enseño, a ver si lo podéis ver. El libro es muy rápido de leer, básicamente por esto, porque son los mensajes y en cada mensaje te pone a qué hora, los minutos o cosas así que se mandan, las respuestas y tal, el asunto, cómo firman y a lo largo del libro vas viendo cómo van desarrollando el autor estas características, que son los detalles que realmente marcan la diferencia porque vas viendo cómo se mandan puñitas o hay cosas raras, bueno, y eso, y la historia pues trata de cómo se van conociendo y tal. Y la verdad es que no os puedo contar mucho más porque no quiero desvelar ningún detalle clave de la historia, pero básicamente es una novela muy cuqui de leer, es muy amena, muy divertida, muy diferente. Ya os digo, me la leí en un par de días en el tren, súper rápido porque es muy ligero esto de los mails y te vas leyendo la contra y apretida, es como muy divertido. Además, ambos son dos personajes bastante curiosos, yo me los imagino muy concretamente, pero bueno, que es una novela que me enamoró por cómo está escrita, por sus personajes, por lo viva y fresca que es, porque realmente es una lectura muy amena y con este libro este autor me enamoró. Una vez me lo leí, yo estaba súper convencida de que no tenía segunda parte porque acaba de una manera concreta, es un final un poco abierto, pero bueno, de algunas novelas que te encuentras que dices, jo, vale, pues acabó, ¿sabes? Y te quedas con la intriga, me han dejado aquí colgada, ¿no? Pues al final resulta que sí que tenía segunda parte y es esta, que es cada siete olas y me la encontré de pura chiripa en una librería en Girona a principios de año cuando fui con Enric, Nina y Kinn. Tenéis un blog en el canal de Blogs sobre el día ese. Y va pasando por la librería, que es una librería que es muy antigua y está, pero abarrotada, abarrotada de libros, tiene unas librerías hasta el techo, no ha pasado. Y pasé a la de un expositor que vi el nombre, yo vi la tabería y dije, uy, esto me suena, a ver. Entonces miré y dije, la chica esta también, no sé, me recuerda a algo, que si veis la portada es muy parecida. Y entonces leí lo de atrás y ponía, ya conoces a Demi Rodner y Leo Leake y yo, no, es la segunda parte. Es que ni lo dudé, lo cogí y dije, para casa que te vienes conmigo y bueno, que cuando lo encontré me volví a leer este y luego lo retomé. Es igual, es la misma dinámica, son mails y bueno, va, sigue la historia a partir de un punto clave que es el final de este, que obviamente no os lo voy a decir. Y bueno, va evolucionando. Y la verdad es que si el primer libro me dejó como muy colgada y con muy mal sabor de boca porque no me gustaba como había acabado, ahora entiendo por qué tenía segunda parte y por qué este, o sea, este me dejó como... ¡Sí! ¿Sabes estos libros que te encantan y dices, toma, chapó, me encanta? Vale, pues estos dos libros son de mis favoritos. Este ya cuando me lo leí la primera vez entró en mi top 5 directamente y se han convertido las novelas de este autor y del autor en uno de mis favoritos porque me gusta mucho como escribe. Ahora mismo me estoy leyendo Teo, que es otro de los libros del autor y tengo otro más para leerme así que estoy muy obsesionada con él. Pero bueno, os lo recomiendo un montón si os gusta la novela romántica porque es novela romántica, pero bueno, hay mucho conflicto, te hace pensar en algunos momentos muchas cosas porque tienen un punto de vista diferente de lo que son las relaciones y los personajes son únicos y ya os digo, está escrito con mails que es como muy rápido de leer, no se te hace para nada pesada y vas acompañando a los personajes durante la historia y engancha lo que no está escrito. Así que os los recomiendo los dos al 100%. Pues nada, eso sería todo para el vídeo de hoy. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia de libros porque voy ampliando cada vez más mi lista de libros por leer este 2017 que ya os lo comenté en otro vídeo, también os lo dejo en las tarjetas y nada, o cualquier sugerencia que me queráis hacer para vídeos, cosas que queráis ver me lo podéis dejar abajo que yo siempre me los leo todos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!